...movido, se ha abierto Operación Libertad, así se llama esta campaña, en referencia al señor Mosa. Muy buenos días, un gusto, Alan, estar con usted una vez más en Levántate Bolivia y tener la posibilidad de conversar. Me imagino igual de sorprendido frente al dictamen del juez, pero además ante la frianza, ¿no? Un hombre de escasos recursos que le fijen 50 mil bolivianos de fianza. Muy buenos días, agradecerles por este espacio que nos brindan en su programa y saludar a todo el país. La verdad, permítame sonreír porque es una gran noticia la que el día de ayer se ha comunicado a todo el país la decisión del juez, de un nuevo juez que está atendiendo ahora el caso, de liberar a nuestro hermano Felipe Mosa, más allá de que tenga que pagar una fianza, de que tenga que ir a firmar cada 15 días. El solo hecho de haber dispuesto su liberación genera en nosotros una gran satisfacción. Estamos hablando de una persona, como usted lo decía, humilde, sin recursos económicos, que los últimos cinco años y seis meses ha estado privado de libertad, lejos de su familia, lejos del lugar donde vive, donde tenía gente amiga, a más de mil kilómetros en la ciudad de La Paz. Además, mucho tiempo olvidado por varias autoridades departamentales, en este caso de Tarija, pero que durante todo ese tiempo lo que no le han podido quebrar a Felipe Mosa justamente es su integridad moral. Es una persona que ha entregado parte de su vida a la lucha por este departamento. Y es por eso que nosotros lo consideramos prácticamente un héroe de la lucha cívica de este departamento, la lucha cívica tarieña, porque lo que él buscaba a través de las reivindicaciones del año 2008, fue justamente mejores días para su familia, fue justamente mejores carreteras para el departamento, mejores escuelas, educación, él no buscaba intereses personales, no estaba cometiendo un delito para robar algo, para beneficiarse de algo, no. Sin embargo, él ha estado detenido sin sentencia, en su caso han estado involucrados varios de los fiscales y miembros del Ministerio de Gobierno que hoy están detenidos en Santa Cruz por el caso de extorsión. En su caso ha estado involucrado el fiscal Sosa, en su caso estaba el juez que está a cargo también del caso terrorismo. Es decir, este caso abiertamente político durante todo este tiempo no encontraba una resolución que pueda cumplir de acuerdo al procedimiento penal. Estamos conscientes del aporte, de lo difícil que han debido significar cinco años de detención, pero ahora Tarija le devolverá en algo, por lo menos juntando los 50 mil bolivianos para la fianza que debe pagarse hoy. Así es, mire, yo tengo mis manos, estos son libros de firmas, no sé si se nota un poco. Sí, 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 se nota. Son libros que hemos llevado adelante en una campaña denominada Operación Libertad. Hasta ahora hemos recolectado más de 35 mil firmas durante estos últimos tres meses. Ya. Es decir, más de 35 mil personas están conscientes de la gran injusticia que se ha cometido contra Felipe Monsi y José Baca. Y yo estoy seguro de que el pueblo de Tarija, sus instituciones, sus autoridades, no van a abandonar a Felipe, no lo vamos a dejar solo. Estamos hoy coordinando con el Comité Cívico, con los parlamentarios, para iniciar la campaña de recolección, para esperar ahora del apoyo de la población del Departamento de Tarija, de sus autoridades, porque Felipe ha dado parte de su vida y necesita hoy justamente de la retribución, en este caso económica, pero es además una retribución moral por la gran lucha que él ha emprendido y que ha mantenido durante este tiempo en el penal. Pero además quiero decirle que el gobierno nacional seguramente está preocupado ahora que luego de haber cometido semejante injusticia pueda perder votos en el Departamento de Tarija. Porque son 95 audiencias que, previa a la que dispuso la libertad de Felipe Monsi, se han suspendido a solicitud o causadas, en este caso, por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno o simplemente el juez que llevaba el caso. Entonces estamos ante una situación que requiere de la atención de todo el país, de los medios de comunicación, para que se pueda cumplir lo que establece la ley. Quien hable es abogado y le aseguro que en este caso hay muchas vulneraciones a derechos humanos que en su momento van a llegar a estrados internacionales. Ya se ha interpuesto la denuncia, lo hemos hecho ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se va a hacer pagar a quienes han causado la misma. Es decir, no estamos quedándonos con los brazos cruzados. La libertad no solamente es nuestro objetivo, sino también es lograr que se pueda hacer justicia. Y aquellas personas que se han acostumbrado a violar derechos sin que nadie ni nada les pueda detener, vamos a continuar hasta donde sea necesario para que esta situación ocurra. Y además tenemos a un hermano más de Tarija que continúa con detención domiciliaria, que también vamos a continuar en la lucha hasta poderlo ver, abrazar a su familia, que es uno de nuestros mayores anhelos. Alan, sin embargo, bueno, hablamos de campañas, esto implica tiempo. Hoy debe realizarse el depósito. Frente a todo esto, ¿qué hacemos? Porque tendría que colocarse eso y no perder la oportunidad que ayer abrió el juez, dictaminando la posibilidad que confianza el hombre pueda volver a Tarija, quién sabe, hoy día. Juan Carlos, en el tema jurídico, en este caso, no existe un plazo para hacer el depósito. Es decir, no hay un plazo perentorio. Lo que el juez ha dispuesto es una medida sustitutiva que se va a cumplir previo depósito de los 50 mil bolivianos. Es decir, mientras Felipe Mosa no haga el depósito de los 50 mil bolivianos, él va a continuar privado de libertad. Sin embargo, no existe ese plazo. Lógicamente, a nosotros nos encantaría en las próximas horas reunir ese dinero, pero estamos coordinando con él para que justamente todos estos días se pueda llevar adelante la campaña en Tarija. También él lo está haciendo a nivel nacional. Tiene muchos amigos de instituciones que luchan por derechos humanos, personas, personalidades que están dispuestas a colaborar. Entonces, el tema del tiempo, en este caso, no es un óbice. Sí es una premura por el hecho de que él continúa detenido ahí, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr los 50 mil bolivianos en el menor tiempo posible. Y el día que llegue Felipe a Tarija va a ser un día histórico para este departamento porque la población, esas más de 35 mil personas que estos últimos tres meses han firmado libros notariados pidiendo su liberación y la propia población en general lo va a recibir con los brazos abiertos como un héroe y así también su familia, sus cuatro hijas que él tiene, su madre que lo espera en Villamontes, a la que prácticamente no ha vuelto a ver nunca más desde el día que ha sido detenido. Así que estamos ante un hecho muy significativo para Tarija y, bueno, esperamos de que se logre en el menor tiempo posible. Alan, evidentemente somos conscientes de que apenas se haga el depósito el hombre sale, pero después de haber estado más de cinco años, cada hora se debe hacer mucho más pesada de aquí en adelante. Por eso hablamos de la premura de juntar esa plata y ojalá que esta campaña que ustedes están desarrollando como cívicos, más allá de las firmas, se traduzca ahora en ese monto que hay que cancelar. Le agradecemos muchísimo por este contacto con Levántate Bolivia una vez más. Muchas gracias. Nosotros continuamos con el programa. Don Ricardo, usted tiene la palabra. Si eres estudiante y tus padres viven en otra ciudad, pide que te manden dinero contigo, Mone, que es rápido y seguro. Si aún no estás registrado, busca tu punto Tigo Money más cercano.